A todas las unidades se reporta un 1031 en una casa de habitación. A todas las unidades el 1047 en una casa de habitación. A todas las unidades el 1047 en una casa de habitación. Y este es el grupo. A veces me quedo solo si te vas. A veces me siento triste si no estás. Y odio que el tiempo se mueva tan lento. Te llevo tan dentro en mi alma y mi cuerpo. Yo quiero avanzarte amor y no estás. Yo quiero estar preso de ti sin libertad. Y odio que el tiempo se mueva tan lento. Te llevo tan dentro en mi alma y mi cuerpo. Y yo sé bien lo que se siente estar preso. Preso en tu cama, preso en tu alma y eso me hace muy bien. Preso de ti. Y yo sé bien lo que se siente estar preso. Preso en tu cama, preso en tu alma y eso me hace muy bien. Preso en tu cama, preso en tu cama. Preso en tu cama, preso en tu cama. Ser dengan tu cama, preso en tu cama. Preso en tu cama y eso me hace muy bien. Ya es igual gente. Yo sé bien lo que se siente estar preso Preso en tu cama, preso en tu alma Y eso me hace muy bien Yo sé bien lo que se siente estar preso Preso en tu cama, preso en tu alma Y eso me hace muy bien Preso de ti Preso en tu cama, preso en tu cama Preso en tu cama, preso en tu cama